Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con League of Legends Vamos a jugarnos una fiorita en topo hoy, ya os dije que iba a traer muchos personajes que nunca habéis visto por el canal Y hoy me apeteé de jugarme una fiora, ya sabéis que fiora actualmente está muy fuerte, no está rota Bueno, sí está un poco rota la verdad, pero siempre intentando aprender a jugar con ella pero usarla en clasificatorias La he usado en una que me fue bastante bien, después en la segunda no me fue tan bien Así que quiero pues meterle cañita poco a poco, a ver si podemos llegar mínimamente a jugarla de una manera decente Volver a traer a Z, volver a traer a Fiora, a Kacic y a todos esos asesinos que quiero aprender a jugarlos Así que creo que a Fiora hace tiempo que no subo vídeo ya hablando de otro tema Porque estaba bastante desanimado esta semana y hoy he llegado y bueno, me ha dado el venazo Y dicho, bueno, vamos a subir algo que ahora me apetece Así que bueno, aquí estamos subiendo algo y pasándolo bien, ya sabéis, en el juego vamos a pasarlo bien, bastante bien Todo está grabando perfecto, sí, todo está correcto Aquí tenemos a nuestro amigo Dragón que ya está de camino a su zona A la zona donde después iremos a acabar con él Y poquito más, ¿quién somos nosotros? Vamos a Kali en medio, Kukul en la jungla, yo en el top Morgana en el bot con Jinx y ellos son Yasuo en el medio Kaliista, Leona, abajo Vamos a ordenarlos, este se me lo voy a comer yo y así está bien Ordenación, ordenación, correctísima Así que vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello Vamos a intentar ganar sobre todo, me gustaría ganar Ya que hace tiempo que nos grabé bastante mal en Rankers Y me gustaría empezar a ganar algo, la verdad Bastante mal, muy mal, la verdad Así que vamos a intentar ganar Ayer os perdí dos, más, otra vez Con Ansel que la grabé Bueno, no, no, que le hice el directo Vale, a ver El que ha pescado este Lo bueno sería Ir a por él Al momento vamos a ir a jugar al farmeguito bueno Es decir, este no lo íbamos a llevar Y ahora vamos aquí abajo Vamos a intentar llevarnos a este Vale, y Ahí con dos golpecitos Ahí está Bueno, somos Fiora Somos bastante, ya lo sabéis Ya está, el pesado Y vamos a intentar ahora meterle cañita Bonita buena Vale, por arriba, perfecto Venga, hasta luego Mete mucho, Fiora Ya lo estáis viendo Fiora es un personaje que actualmente mete En exceso, en mi opinión Y vamos a aprovecharnos de eso Aprovechaos de ella, de verdad Aprovechad ahora que está bastante fuerte Para utilizarla Porque lo estáis viendo He visto, le he forzado al flash En coma Porque es que está muy fuerte actualmente Este personaje Ah ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, vamos a probar No lo he usado muy bien del todo Porque aún Tiro un poco con ella Hay cositas que no Que aún no No lo domino del todo bien Sobre todo la Q La W Me cuesta bastante Eh, acertarla Pero Es muy divertida Es un personaje muy divertido Y mete mucho Así que Yo os recomiendo Que empecéis a utilizarla Y empecéis a A mastrearla Empecéis a usarla bien Nivel 3 Ya Voy a esperarme Es que se ha estado Está muy bajo torre Hasta ahora Es que En serio Ha estado como una perra Bajo torre Porque le he asustado Se ha cagado Se ha cagado Y cuando uno se caga Pues pasa lo que acaba de pasar Se pone bajo torre Y ya estoy muy jodido Bueno, no pasa nada Porque es bastante tonto Y está pushando Y eso a mi me va a cojonadamente bien Está parado Vamos a intentar parar Estos minions ahora Va a hacer un poco de bodyblock Va, ya se pusharon Que sea un poquito de línea Por favor Explau ¿En serio? Vladimir Que me vas a jugar bajo torre Como una puta perra Tío ¿Me lo estás diciendo en serio? Por favor, Vladimir Haz algo, tío Por favor, eh Buena, buena Primera sangre para nosotros Para Morgana Es igual Ha sido nuestra Aunque haya sido el support Vale, me escapé No hay nada Uy Vale Me escapé Veis, he usado la W Como habéis visto ahí Para esquivarme el último golpe de Gragas Y me habéis conseguido escaparnos Así de fácil Fallo mío Porque no mirar el mapa Fallo bastante mío Bastante gordo Pero bueno, no pasa nada Me he salvado con lo importante Así que vamos a ello Volvemos Con esto Y con unas pocas También de mana Porque a veces Veréis que si ahora Vamos un poquito más agresivos Nos puede tocar mucho La huevada Este personaje Volvemos con TP Para coger la experiencia Si estuviera pushado No había falta Pero como está pushado Pero como tenemos a los minions aquí Pues así Mira, dejamos la experiencia Ahí Y farmeamos El problema es que esto No lo voy a poder pillar Un golpe Y bueno, bueno He pillado casi todos Como vamos de farmeo Vale, gano Perfecto El de esta Ahora volviendo a base Así que yo voy tranquilamente Ahora le intentaremos meter mucha caña A este Vladimir Ahora Que No No quiero perderlo Pierdo Ahora que Está ido a base Cuando vuelva O sea, ya Le intentaremos meter mucha caña Entonces vamos a Congelarle Ahí está, ¿veis? Vamos a congelar la línea Vamos a hacer eso Vamos a echarlo para atrás Que no coja nada de farmeo En el momento que él se acerque Voy a ir a por él a muerte No sé si tiene flash otra vez ¿Veis? Ya está Luego no tiene fiora Tiene muchísimo daño Perseguimos un poco Y hacemos mucho daño Como estáis viendo aquí Si nos movemos un poco Y en vez de Pegar al aire Buscamos los objetivos flacos Vamos a hacer mucho daño Lo estáis viendo, ¿ves? Le activo esto De los puntos flacos Le dedico a él Y... Joder, haces muchísimo daño Es un muy buen personaje Actualmente Joder, macho Estoy hablando Y no puedo farmear bien Actualmente Es uno de los mejores personajes En el top Actualmente Esto es un suicidio Porque puede venir el gragas Y tocarme mucho los huevos Pero bueno No quiero usar la E Por si viene el gragas Actualmente es de los mejores personajes Si lo habéis visto Tiene muchísimo daño en early Ya lo veréis en late igual Tendrá muchísimo daño Podremos tirarnos a la top A por el enemigo Y de verdad Cantigar un poco con ella Y cuando la tengáis libre En clasificatoria Usarla Porque es que vale mucho la pena Estamos hablando de un personaje Actualmente Muy, muy, muy fuerte Nunca ha venido Con el... Pistola Vamos a ir un poco Para atrás ahora Tenemos dos minutos Para TP Es demasiado Tenemos 8.50 Me gustaría hacerme el... Me gustaría tener ya El objeto que necesito Le damos así Lo asustamos un poquito Y se va para atrás También la W También la W Vinoza Es muy buena Porque los que vamos Todo con la W Vale Tengo que ir a base Porque estoy muy tocado Y si ya me mata Se me echa la R Me mata Vamos a base Porque me va a matar Y paso Que me mate Sigue con recién De vida Lo que pasa es que no tengo TP Tío Vamos para base Ahora vamos a hacernos ya Esto Esto de aquí Y ahora tendremos más daño Aparte de eso Nos quedamos las pociones Pociones pertinentes Y volvemos a la línea Ahora tenemos Ya tenemos 136 de daño Que bueno Aún no es mucho 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 Daño Pero oye Está ahí Tenemos ese daño Y ahora tenemos que empezar Cuando veamos que vamos a luchar Usar la R Pero la R la vamos a usar Después de que es el pozo Es decir Vamos a hacer Me está proxifarmeando Es lo peor que puedo hacer Ahora mismo Proxifarmearme ahora mismo Es lo peor que puedo hacer Vamos mono A ver Tranquilo Tranquilo Nada Vamos Vamos Dale Y ¡Mono! Joder Veis Ya que ponemos aquí Nos curamos ¿Veis? Como estaba viendo Es muy buena la R Porque si hemos activado El problema es que se ha metido Bajo tierra Pero uno contra uno También lo matamos Ese no es problema Se ha metido bajo tierra Entonces no hemos hecho Todo el daño Todo el daño Que podemos hacerle Es importante Cuando estamos en la R Movernos alrededor de él Para quitarle los puntos flacos Porque él estará más pendiente De que no le quitemos Los puntos flacos De defenderse Entonces podemos hacerle Mucho daño Ir dándole golpecitos Y moviéndonos alrededor de él Para quitarle los puntos flacos Que son buenísimos Quitar los puntos flacos Es mucho daño Yo acabo de perder el gol Como imbécil Es mucho daño Quitar los puntos flacos Así que Tienes que aprovechar eso Ya está aquí Robert No, pues jugamos Vladimir Jugamos tranquilo No te preocupes Que si quieres jugar Yo juego contigo Uy, que pena Bueno, primera muerte nuestra ¿Dónde está? Hace rato que no lo veo Ahí está Casi matamos a las Gragas ¿Habéis visto? El daño que tiene este personaje Casi matamos a las Gragas La tengo que flashear La tengo que flashear Porque si no moría Estaban muertos Es Gragas Así que ahí mola Ahí veis el daño Tiene mucho daño Estamos un poquito hinchados También ayuda Y mira, 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 mira Mira, mira, mira Uy, que pena Eso también Pero está bien Hasta aquí Wukong Te están viendo compañero Es peligroso Me quedo yo aquí con esta vida Es muy peligroso Pero bueno Vamos a forzar Tengo TP Me falta Creo que me falta muy poquito Para La Hidra La Hidra Tío Me quiero llevar ya De aquí A ver, que no me falta Ah, ya lo puedo hacer No, no Así vuelvo con la Hidra Cojones Vale, perfecto Vale, vamos bien Vamos bastante bien En el equipo ahora mismo Va bastante bien Vamos a volver ya Con la Bueno, con la Tiamat Quien dice Hidra Dice Tiamat Por tantísimo Tiamat Por el simple hecho De que vamos a Oye, no estoy perdiendo Mucho mano Así que voy a ir así De que Ahora Tenemos que acordarnos De activarlo Cuando vamos a luchar Porque Ya veréis que el daño Es muy alto Mucho más alto De lo que era antes Por el Tiamat Solo por activarlo Además Tenemos más daño Por lo tanto Podemos farmear Con más facilidad Venga Ajo tu casa Y ya está Habéis visto Simplemente Es buscarle daño Usted sabe que tiene el guard Es buscarle daño Buscar los puntos flacos Le hemos activado La R Y ya está Había muerto al final Porque la R también Como nos pone puntos débiles En todas las direcciones Nos potencia el daño Después Como ya Nos hemos curado un montón Y con esa curación Que nos hemos curado Pues podemos seguir Puxando a muerte Esto va a quedar un poco Como guía de Fiora Si voy a hacer Va a ser una guía de Fiora Guía muy básica de Fiora Vale O pongo O pongo Si Conceptos O preparación de guía básica No sé Si era una guía de Fiora Porque es que Es un personaje fácil de utilizar Y muy fuerte Que os puede dar Muy buenos Muy buenos resultados Vale No se le daña a esto Eso podemos tirar Le vamos a ayudar A alguno en el sitio Bueno No pasa nada Estábamos un level Vamos a aprovecharnos De eso Tenemos la vida a tope El da menos a la R Así que un poco la tiene Así que ahora podemos Aprovecharnos un poquito De él No espera que tenga El punto débil arriba Porque ahora que lo tenga A la R es muy peligroso Llearnos a la R es muy peligroso Vamos a alejarnos Para que se vaya Ya está A ver A ver si se le pone arriba Ahí está Perfecto Perfecto Habéis visto el daño Lo que hemos hecho Media barra De dos golpes Y no he usado Y no he usado El Tiamat Por ahí lo tiene arriba Perfecto Vamos aprovechando De eso Y nos vamos Habéis visto Hacemos Q E E Y ya está Hacemos los dos ataques básicos De la L Le bajamos muchísima vida Y a él Le jodemos la vida Como estamos haciendo Le estamos jodiendo muchísimo Porque no puede hacer nada Ahora el mismo A la derecha Lo tiene ahora Y siempre Intentad Dar el saltito Para esa parte Donde tiene el punto débil Como va a ser el caja ahora Visto Me he hecho el saltito Para la parte Donde tiene el punto débil A tiramos Si, si Y nos curamos un montón ¿Has visto? Hemos tirado la R Hemos tirado la torre Nos hemos matado rápidamente Y nos curamos Un mogollón Y así Pues mira Poco a poco Pues oye Estamos echando 4-0 Ya tenemos para la Hydra Después tiramos De hoja de cuchilla negra Un Jomu También es una buena opción No es la mejor opción Pero oye Está bien Ya tenemos que ir mirando Pues algunos objetos Chulos, chulos Chachis Rápido Vamos a pusear esto rápido Vale Ya tiramos 90 minions No estoy farmeando Super mego otra bien Estoy farmeando normal Tirando un pa' mal Pero oye Como cuando estamos Este Vladimir Nos está dejando Matarlo en exceso Pues oye Lo aprovechamos Vamos a la media hora Hacer una visita A nuestro compi Estoy muy mal de mana Por eso ahora estoy Algo mal de mana Yo no es forzaría Vamos a poner Vamos a poner ¿Está el Blue? Oye está Blue ¿Hugon? Déjamelo porfa ¡Sí! Oh no se lo ha llevado a él Fuera Fuera, fuera, fuera Tengo mana Fuera Ah no No hay Fuera, fuera Vámonos porque Falme mío No tenemos heridos Porque no hay torres Están todos abajo Pero bueno No tengo mana No tengo mana Tío Necesito mana Sin mana Soy una mierda ¿Tengo TP? Sí Tengo TP Pero ya no hay nadie Llega abajo Tengo 2300 Tendría que estar ya en base Y ya tendría que haber vuelta base Porque Quedarme con tanto dinero Y aquí El dinero no mata Necesito comprar objetos Pero bueno Vamos a apoyar Estos últimos Minions Y este Y ahora si no vamos a base 100 minions Al Admir está en medio Estamos tocando bastante Los cojones Vamos a dejar esto aquí Sin más Podría darle caña Pero paso Así puedo así Guantaba un poquito Mala partida Vamos a ir dando caña Uy hemos perdido El Drake Hacemos aquí Nos vamos con un poquito de vida Bueno no Vamos full daño No buscamos vida Buscamos full daño Buscamos mucho 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 daño Y vale esto aquí Uy mierda Me he equivocado comprando Os presento El fail de la semana Me llamo Alex Encantado de conoceros Por favor Que alguien me ayude A la torre A la torre A la torre Y me voy Tengo mucho daño Nos curamos muchísimo Vamos 6-0 Tenemos que aprovecharnos De eso ahora mismo Ahora tenemos que aprovecharnos De eso Vale Hemos tenido suerte Hemos sacado Un par de muertes bien Que han sido Dos muertes muy buenas No sin más Hemos sacado Dos muertes buenas Al principio Nos hemos hinchado Pues ahora vamos a aprovechar De eso Y vamos a humillar Un poquito Vamos a hacer mucho 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 daño La Q Acordaos La tenéis casi nada Que hasta cada dos segundos Podéis saltar Muy importante Que os acordéis de eso Con la Q Cada dos segundos Gane daño Con la Q Cada dos segundos Podéis saltar O sea Acordaos de eso Porque es buenísimo Si le pegáis a alguien Con la Q Fijaos ¿Dónde vas mono? Si le pegáis Si le pegáis a alguien Con la Q Ahora no Porque no le pega a nadie Pero si le pegáis a alguien Cada dos segundos Podéis dar un saltito Y eso es muy bueno Vamos Vamos Ya subo Y no El trick es suyo Si Tienen que haberlo cogido nosotros Pero no pasa nada Aparte Fiela es muy divertida de jugar Ya os lo digo Si estáis atentos Con la W Podéis hacer El desastre Porque la W Si os pego un stun Y usáis la W No os van a stun Y vais a stun Y vais a stun Vosotros Eso es Eso es hacer El horror Eso es hacer El horror A los enemigos Y si lo hacéis bien Y cancháis a dos o tres Eso es un stun brutal No estoy seguro ahora Porque lo tengo en alemán La verdad Si el No sé si el primero Solo stun al primero O stun a más de uno Vale voy Voy o está caída ya Ah no está Mira voy voy Mucha pasta eh La cuchilla Uff Pues está ahí ya Me quedan 900 de pasta Solo que van a ser Muchos minions Uh me la tiran Vamos Yasuo Jugamos aquí Tiene más daño Yo creo que yo eh Pero bueno Que si quieres jugar Yo juego Que puta Como corre tío Ah Me mata Me mata Lo dejo en paz Pero me ha venido todo el mundo Y digo va Ya estoy muerto Voy a intentar hacer algo También aquí Con todos los novios A ver si hacemos algo Muy bien Yasuo Madre mía Muy bien Muy bien Yasuo Joder puta Todos los novios Que me han venido ahí Madre mía Hay un trío Han hecho ahí una orgía Han hecho ahí en el top Ahora Vaya maricón Bueno han hecho bien Se un juego de equipo A ver Que si yo estoy hinchado Y uno solo no puede Pues es lógico Que hagan eso Matarlo Vale Uh muy bien Muy bien Muy bien Morgana Vale Que lo han hecho muy bien Que es lógico Lo que han hecho A ver No me voy a No me voy a Quitar mérito De lo que han hecho Pero joder Que rabia tío Da mucha rabia Veis que a dos Cada tres segundos El saltito ¿Habéis visto abajo? Cuando hago saltito ahora ¿Habéis visto? Ahora tengo tres segundos El saltito Es muy poco eh Es decir Puedes empezar a pegar Y ir dando saltos Para todos lados Y ir matando Pero a muerte eh O sea que aprovechad de eso Aprovechad sobre todo de eso eh A ver Pum pum Hay tres en medio Cuatro en medio No parece que estoy contra tres en medio Puedo venirme dos Creo que a dos los mato A ver me subes Me voy Me voy Me voy Me voy 40 para Drake Ah no No se sube Me sale un subillán Lo voy a en medio No hay lagras Hasta el gaso también Paso paso Vamos 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 Un flash Pues no uso la R Porque no muere No estaba seguro de ser muriado Si no Así que antes de usar la R Y que sea inútil Prefiero usarle una teamfight Y que sea útil Dragón acaba de llegar Bueno ahí Va a morir No estoy el dragón Pero Espera La liamos eh Nos flamos un montón Ah no entro ahí Ah que rabia Uy Este me ha dado eh Ahí no entro Ahí no puedo entrar Un saltito Que rabia No tranqui tranqui Me cuido un montón con esto Yo ahora Me voy curando poco a poco Y ya está Vale ahí dos Estoy muy tocado O sea yo no puedo quedarme aquí a luchar Estoy tocadísimo Tú quieras vas a comprar la cuchilla Vale ¿Quién tiene DP de mi equipo más? Ah que alguien tiene DP No sabía Vale Cuchillica negra Aquí Y la pota Se da un detalle Comprueba esta me voy a comprarme esta Se da ir un poco tanque Y me voy al top eh Si Me voy a farmearme todo el top La W también Acordaos De la W es muy importante Y mismo me olvida Porque Es muy buena Es que la W lo que hace que Fiora sea muy buena Una buena Fiora Se distingue de A Ingrid Lleva bien a Fiora Es la W Que os ha gustado usar la W Cuando le toca Una persona que usa bien la W Es muy bueno Es muy bueno con Fiora Y hace muchísimo más daño Del Mucho más daño Del que hace Vale A ver Vamos a 600 150 de minion Le saco ya 40 a Vladimir Voy muy bien Y ahora tendría que venir Y empezar los deletes Falta algo de equipo Bueno Algo de equipo me falta Ahora Que nos vamos a hacer ahora Para ir cerrando Una sanguinaria Puede ser una muy buena opción Porque así nos curaremos Mucho más de lo que nos curamos ahora Todo flash No Todo flash Y me tiraba Si con una sanguinaria Haremos más daño Bastante más daño Y nos curaremos muchísimo más Es una buena opción Una sanguinaria con Fiora Una muy buena opción No pierdas Aquí a Gragas Aquí arriba Tiene que haber Mira la hija Qué pena tío Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien La pillo Si voy por aquí O qué Nos vamos Nos vamos Nosotros estás loco Para quedarme a luchar contra ese Venga Hasta luego Sin visión No Sin visión nunca Que después muero Y lloro Se voy a venir Que está Había gente por ahí ¿Cómo es el que me ha llevado Fanto del equipo mío? No Jhinx me lleva tres más que yo Voy a hacerme Voy a darme una vuelta A ver si me cruzo con alguien Oh, bueno, sí Pero hasta no voy a pegarle Tengo con cuidado Porque eso es un baileo Como una casa Si ya me hubiese puesto Voy muy hinchado Si ya me pongo a perseguir a Leona Muero Porque ahí había alguien seguro Pero seguro, ¿eh? Vamos Vale ¡Wow! No me esperaba esa R, ¿eh? No me esperaba esa R Me estaba esperando ahí Para echarle la R a la tía esta Y salir y matarle en un momento Pero, Dios No me esperaba esa R Para que me matara ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! De hecho, bueno, es lógico Lo ha hecho bien Pero no me esperaba para nada esa R Bueno, es un 2x1 Bueno, es un 2x1 Sin más A ver ¿Tengo que ir corriendo como un gamo? Lo voy a hacer, me parece ¿Si vendo esto llega? No Uy, qué galio O... Tipos... Si, si, si Tipos no Lo voy a hacer Voy a hacer este cambio Para salir como un gamo ahora para abajo O bueno, para arriba Para arriba Tranquila, que veo yo Que tengo... Que corro que me las pelo ahora Me va bien esto ahora Porque yo llego mucho más Yo corro muchísimo ¡Oh, mierda! ¡Se desconectó! En un momento Me farmeo todos Todos los minions Estos de aquí Rico farmeo Ya está Seguimos por aquí No me tendría que dar miedo Nadie ahora mismo De la partida de ellos De ellos, de ellos ahora mismo No hay nadie que me dé miedo Que diga, Dios, qué miedo Que diga, Dios, que me mata En principio no hay nadie Así que vamos a seguir por aquí 190 minions, eh Me quedo tan ancho Casi 200 No voy tan mal, eh Voy normal en minions ahora mismo Pero por el tiempo que estoy He estado mucho rato aquí a fecafar Yo sigo por aquí ¡Oh, sí, sí, sí! Por ahí, yo me tiro todo ¿O TP? No, 40 No sé si hay alguien Si no hay Me van a dar Me están regalando El top Sí, que lo mato Uy, Yasuo no sé ¿Sí, Yasuo? ¡Oh, cabrón! ¡Ay, la R! No me la esperaba No me esperaba la R, eh Para mirar todo lo que le he aguantado Todo lo que le he aguantado Pegándome la torre, eh Todo lo que he aguantado Pegándome la torre Estaba ya la Q Nada, le voy a dar el Q Estaba para mirar para allá Y pegarle con la Q Y matarlo Pero no había suerte Pues ahí Si yo hubiese sido bueno con Fiora Y yo tuviera Mano con Fiora Hubiese dado con la W Con la W Le hubiese parado el torbellino Le hubiese escuneado Y lo hubiese matado Pero claro Me estaba pegando mucho la torre Era muy peligrosa Era muy peligrosa Esa pelea era muy peligrosa Sí, sí, voy, voy Ah, la tira Esa la tira Esa está fuera Esa torre ya está fuera Vale, con TP Cali Está con 5 No, nada Vamos a ver No, sí Pongo un War Pongo un War Pongo un War Pongo un... Nada, me falta Que tiene War Necesito un War Necesito un War Quiero matar algo Bueno, ya estoy aquí Y ahora Un buen objeto Ahora para acabar con esto Después de este que vamos a hacer Que vais en este hueco Es un Randuin Y un... Y un rostro espiritual Ah va A lo mejor me baja algo la torre Pues ya está chicos Hasta aquí la partida de hoy Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Habéis visto un poquito Como se juega Confi ahora Es un muy buen personaje Y... Bueno, poco a poco Le iré más Tratando Porque voy a estar jugando Mucho con él Para que... Hacer guía Una guía básica Sobre todo de la W Es muy complicado Saber cuando sale la W Y cuando no va a salirla Pero bueno Así que nada Espero que os haya gustado Que os paséis todos un buen día Y hasta la próxima chicos Vale Hasta luego